Un cordial saludo para todos nuestros usuarios del Hospital Regional Manuela Beltrán. Desde el área de vacunación para la prevención del COVID-19, extendemos una invitación muy especial a todos nuestros usuarios que aún tienen pendiente la administración de la tercera dosis o la dosis de refuerzo de la vacuna. Tengamos presente que el esquema de vacunación se considera completo con la tercera dosis y con esta dosis es que están evaluando a todos los municipios del Departamento de Santander. Desde el mes de mayo, el Hospital Regional Manuela Beltrán está realizando jornadas diarias de lunes a sábado en el Parque de la Chiquinquirá de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en horas de la tarde en diferentes barrios del municipio. Como lo es el Barrio Primero de Mayo, el Barrio La Esmeralda y diferentes zonas estratégicas. Como nosotros le informamos a la comunidad en qué barrio vamos a estar, por un perifoneo previo que se realiza desde más o menos las 10 de la mañana porque a la 1 de la tarde iniciaría el recorrido. Así que la invitación es usted, señor usuario que me está viendo en su casa y a todo su núcleo familiar a completar el esquema de la tercera dosis. No importa si le dio COVID-19, no importa si ya tiene las dos dosis, no importa si no fue vacunado acá en el municipio del Socorro, lo importante es que usted le garantice a su cuerpo una mayor inmunización y todo su sistema inmune pueda estar fortalecido y continuemos con este aplazamiento del virus del COVID-19. Ojo, no quiere decir que el virus se haya eliminado, todo lo contrario. Nosotros como usuarios debemos contribuir a que el COVID-19 se mantenga en estos límites muy bajos. Si usted tiene alguna información, solicitar información o alguna duda, se puede comunicar al 727 4000 ext. 280 o ext. 257 o al correo electrónico hmbsaludpublica.gmail.com. También tenga presente y recuerde que la vacunación del COVID-19 es heteróloga. Eso quiere decir que los biológicos o la marca de los biológicos pueden hacer una fusión y yo puedo garantizar mis tres dosis. Así, muchas marcas comerciales al día de hoy no se encuentran disponibles en el municipio. Los invitamos, los esperamos y agradecemos esta valiosa acogida que han tenido con el Hospital Regional Manuela Beltrán y debemos continuar vacunándonos.